Bueno, a disposición, contentos de, como decíamos recién, de dar inicio a esta primera edición de la Feria del Libro y una serie de actividades que estamos llevando con la Dirección de Cultura y la Dirección de Deportes que la verdad que son muy buenas para que artistas, escritores, músicos locales puedan mostrar sus disciplinas y también para el entretenimiento, ¿no? De aquellos que el fin de semana con tango, con este momento está el torneo de localidades necesitamos ese arraigo que necesitamos sentir y sentir un poquito más de orgullo por salto y lo que me vas a preguntar tiene que ver con eso, porque me vas a preguntar algo del tránsito Por supuesto, no, precisamente Camilo, hoy damos algunos medios a conocer los daños que surgieron en estos desmarcadores recientemente colocados Era previsible, ¿no? Era previsible porque estamos acostumbrados a que la mayoría de la gente colabora muchísimo y tenemos un universo de gente que yo creo que es minoritario, que además de quejarse todo el día no colaboran, porque la municipalidad puede tomar muchísimas acciones y la estamos tomando pero sin colaboración de la gente es muy difícil y yo creo que, que se entienda bien lo que voy a decir, en Salto no tenemos un problema de tránsito tenemos un problema social de que la gente tiene desapego al espacio público y se ve cristalizado en el tránsito y en la falta de respeto por el otro y pasó, sí, a la madrugada pisaron uno de estos marcadores de velocidad y se salió uno de los reflectores el intendente, hoy por la mañana estuvimos trabajando con él se puso en comunicación con el juez de falta, con la oficina de monitoreo, con control urbano y vamos a ser muy severos, dio instrucciones y vamos a ser muy severos con multas y con trabajos comunitarios si hace falta porque la multa sola de por sí sabemos que no tiene el mismo impacto, necesitamos que la gente pague con consecuencias que molesten, que molesten porque ese es el trabajo de la municipalidad que es enorme, pero fundamentalmente a nosotros nos toca administrar los recursos públicos y eso lo paga la gente con las tasas municipales entonces no podemos permitir que venga un trasnochado y haga lo que quiera Camilo, en este caso puntual entonces fueron identificados Sí, se ha identificado una camioneta seguramente el intendente se va a esplayar durante la semana pero pidió consecuencias máximas para aquellos irresponsables que rompen el trabajo, que rompen lo que se paga con las tasas municipales que no respeta al otro me parece que tenemos que ser un poquito más inteligentes y sentirnos en un pueblo que no es la panacea pero que tiene muy buenas condiciones de vida donde se puede trabajar, donde hay obra pública donde el comercio anda, donde el campo está funcionando deberíamos cuidar un poquito más lo que es de todos así que vamos a accionar como haya que accionar Camilo, ¿se prevé el trabajo comunitario, parte de multa? Sí, 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 además de multa van a tener que hacer trabajo comunitario porque sabemos que las multas se pagan y el trabajo comunitario es en parte devolver la falta que hizo aquel vecino o vecina no lo sé, porque está identificada la camioneta estaba trabajando las autoridades de seguridad para resolver la situación y que el lunes el juez de falta pueda condenar y pueda hacer lo que tenga que hacer ¿No se sabe entonces si son mayores o menores de edad? Yo no pregunté la verdad, sí está identificada la camioneta me mostraron una foto, la patente y bueno, ahora habrá que proseguir porque esto fue a la madrugada y estuvimos a la mañana las autoridades de seguridad se acuentan muy tarde así que fuimos prudentes con la hora que hacíamos llamados por teléfono porque trabajan hasta las 5 o 6 de la mañana pero está todo avanzado, tenemos fotos de la camioneta y bueno, vamos a hacer lo que haya que hacer Camilo, vos hablás de una camioneta que bueno aparentemente habría embestido a estos desmarcadores pero lo que se ve es otra cosa es como si las cintas reflectivas estuviesen arrancadas a mano Parece raro, ¿no? Lo pasaron por encima y después pasa otra camioneta recién lo miraba y pasa otra camioneta y se vuela primero lo pasaron por encima y después lo vuela el viento o una camioneta que pasa pero los marcadores están para respetarlos, ¿no? Además queda lindo, son estéticamente aceptables y me parece que tiene que venir a ordenar el tránsito si uno lo pasa por arriba ojo que puede haber un accidente uno puede esquivar un perro estas cosas pueden pasar lo que no puede pasar es pasar 70, 80 kilómetros y pasarlo como si no fuera nada eso están para respetar Camilo, lo que muchos cuestionaban era que quienes por ejemplo ingresan a la avenida por calle Alvear y doblan en sentido por ejemplo hacia Pardo están complicados porque ha quedado muy poco espacio entre los delimitadores, ¿no? y sobre todo, bueno con el estacionamiento de moto en este lugar y un carro de comidas rápidas Los estacionamientos de motos hacen que ganemos que el automovilista o el motociclista gane velocidad es lo que se hace más o menos en todos lados bueno, ahí escuchamos a los bomberos tenía ahí una salida va a haber más acciones de tránsito va a haber semáforos detectores faciales detectores de patente y una serie va a haber también una rotonda estamos trabajando en la altura de Soldado Argentino y Avenida España porque esa es una avenida con 6 manos los lugares más conflictivos los vamos a ir de a poquito accionando Bueno, a ustedes, gracias ¡Gracias!